Yo soy del Pueblo y para el Pueblo y todo lo que la fanaticada quiera, yo los complanco, así que aquí estoy, así que suelta la cabulla que los huyos están listos, comiencen rápido. Vamos con la primera pregunta, Cacique, bueno, este oyente pregunta, quiere saber por una canción que considera él es el merengue más sabroso de este LP, Palomita Volantona. Palomita Volantona, bueno, un merengazo, ¿no? El maestro Caliño, ¿a qué le gusta? Que yo le cante sus canciones, yo siempre le canto sus canciones, como todo es para ti, y así hay varias también, una gran canción, cantando Merengue Cacique, porque Merengue no lo canta todo el mundo. Muy bien, Cacique, muy bien, pero realmente lo que el oyente quiere saber es, ¿cuál es el nombre de esa palomita? Hombre, quiere decir el oyente que del bochincho no queda nada bueno, de sus malintenciones, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, le soplo que es para una cachaquita, cachetona, juguetona, resabía, esquiva, bonita, que es hecho ya atendiendo su tienda, ¿no? Pero al final se dio, como siempre. Ah, se dio, se dio, es pesantísimo eso, se dio. Se dio las pretensiones, pues, de un cachaquito que estaba pendiente de ella, porque como todos los oyentes saben, mi fanaticada sabe, el Cacique está casado y corazón comprometido. Bueno, en fin, todos sabemos que el Cacique las hace ceder a todas. Bueno, yo, con respecto a eso que tú dices, quiero decirte que prefiero aprovechar los papayazos que me da la vida, y no andar con una sola mujer que le ha dado papaya a muchos hombres, porque eso sí es de pocos hombres, ¿no? Yo aclaro y digo eso. Bueno, Cacique, no entiendo por qué usted levanta el volumen de su voz. Yo lo que he querido decirle es que usted hace ceder a las mujeres cuando los hombres le dedican las canciones que usted interpreta. No entiendo su molestia. ¿Cómo no? Bueno, sigamos con nuestras cartas. Vamos a leer una carta ahorita que nos envía un oyente y pregunta lo siguiente. Cacique, ¿cómo estás llevando estas rivalidades que surgen con otros cantantes del género? Dicen que hay otros intérpretes, amigos tuyos, que te quieren ver arruinado. ¿Esa carta quién escribió José del Arte? Eso parece escrito por José del Arte. ¿O no, Mario? Mariano. Bueno, como te llamé, lo sé, que sí quiero decir a todos los oyentes, es que todos los pájaros vuelan, pero no cantan igual. He dicho. Bueno, sigamos con más cartas de nuestros oyentes. Esta carta la envía Mauricio Cujar del barrio Los Nogales de Barranquilla. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto eso que dicen que Diomedes Díaz se va a comprar una avioneta, un jet privado, para sus presentaciones? Pues cabe recordarle a nuestro Radio Escuchas, que hace poco nos visitó aquí en nuestro país Vicente Fernández, en su avión privado. La pregunta es, ¿va Diomedes Díaz a comprarse un avión? Bueno, a los oyentes, apellido Cujar, quiero decirle que pasa que Olarte está vivo, mano. ¿Y quién aguanta Olarte echándole la vispa y vaina la llanta de este avión para que yo me mate metiéndole culebra? ¿Sí? Entonces yo voy a hablar con mi compadre, pues decirle que compro un avión a él y después compro para mí. Oye, pero ven acá entonces, Gabriel. ¿Y a él qué le pasa? ¿Cómo va a decirle que yo le tengo envidia? Pa' eso me traes tú, pa' él me la cara de burla. A mí es payaso cuando el otro habla de su locura. Oye, ¿qué pasa, Gabriel? Pero tampoco es para tanto, cálmate, te vas a enfermar. Eso de la avioneta es una broma y tú lo conoces a él, no le hagas caso. Relájate, 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 por favor, pero es que... Bueno, sí, tierra sota, ahí voy a poner más lejos por un avionetico, una vaina de esas. Gracias.